qué tal amigos cómo les va aquí les habla josemanu46 estamos ahora sí de regreso con más modo carrera ahora en fifa 14 amigos así es reconstruyendo a otro equipo ahora en este fifa bueno quería hacer una reconstrucción pero en otro digamos del pasado estamos en el 2013 no con el arsenal y bueno jugaremos hasta el 2019 para ver con este amigos el día de hoy y que tenemos en este equipo vamos a ver tenemos a sacna mertes aker cociente gives arteta wiltshire teo walcott santi cazorla mesut ozil girut diaby y así no bueno también por ejemplo a chamberlain también estaba en nicolas o nicholas venner no tenemos a flaminí apodos y arroz y y así bueno así que veremos con los amigos hasta el 2019 en este modo carrera con el arsenal jugaremos unas seis campañas en este juego estamos ahora sí reconstruyendo al arsenal en fifa 14 qué tal amigos cómo les va estamos ahora sí de regreso en el 2014 y veremos cómo nos fue el día de hoy bueno quedamos en el cuarto lugar así es así queremos a la champions league en la temporada que viene con el arsenal vendimos a podolsky al valencia también a santi cazorla juventus también arteta al real madrid rosicky alejan offer y fabians que amigos al everton junto con sacna girut al inter de milán vermelen y montreal bueno ahora fichamos alemán dos que por unos 30 millones de euros así es a lo pueden ver también anastasic de potencial creo que 86 en este modo carrera con el arsenal así es lo pueden ver también está el sharavi con del milán me costó 21 millones de euros a ver te pichamos amigos a la culebra carrillo de perú así es por unos 8 millones de euros ya que tiene un potencial aquí de 86 creo en este juego también a danilo el potencial 84 alaba del bayern poc vale juventus solamente me costó 15 millones de euros y nada más bueno tenemos el portero solamente a viviano también está jenkinson mertesa que está bajando menos uno también está con 100 lee gibbs tenemos alaba wilshire o si tenemos también a carrillo con más 3 ahora en este modo carrera con 80 de valoración también está lewandowski el sharavi que al parecer como que se me glitcheo creo vamos a ver a veces como que los jugadores aquí no crecían tan rápidamente como lo es ahora en modo carrera no sea a veces de repente por ahí como que se estancaban su crecimiento y no crecían de repente hasta la tercera temporada así que veremos conocer amigos ahora con el sharavi bueno para la siguiente campaña pienso que debería reforzar la defensa más que nada sobre todo un portero y también una defensa que sea el plazo de mertes aker ya que ya tiene casi ya 30 años en este modo carrera bueno y también para europa pues en teoría la verdad no creo que llegue a la final de la copa de campeones en el 2015 pero de repente por ahí llegamos a cuarta y final podría ser una buena amigos temporada si nos veremos ahora sí en el 2015 y estamos ahora sí amigos en el 2015 en este modo carrera con el arsenal y tenemos que ganó el real madrid la copa de campeones lo pueden ver y ahora quedamos en el tercer lugar solamente dos puntos de el chelsea en la copa de campeones tenemos quedamos amigos en si finales pedimos 2 a 1 frente al real madrid que la ganó finalmente amigos en el 2015 venimos al portero porque que se quiso ir del club no puede hacer nada también está llenar y todos los jugadores del de poco valor vendimos a levandos que amigos por 80 millones de euros de verdad también está la menina leverton mertes aker al bayern leverkusen por cuatro millones y medio ya vial de borussia menhet blackback park al bueno no se y bueno este también se quiere ir amigos will share pero lo que hice básicamente fue hice el glitch para que no se vaya o sea por nostalgia básicamente no sé por qué tiene nostalgia existen en la tierra de verdad pero bueno así que hice digamos el gris de hacerle el préstamo y que regrese de repente en la siguiente campaña no para que no se vaya solamente porque está triste a ver compramos a bacali del pcb me costó 14 millones y tiene un potencial creo que el de 90 en este modo carreras y bacali porque ahora la verdad en donde está quien sabe pero aquí era la verdad amigos uno de los mejores jugadores jóvenes de este juego así es bacali bueno con el dinero de levandos que me compramos a gareth veo me costó 102 millones de euros le pichamos a lloris del totteham martial de potencial creo que 89 del mónaco amigos al arsenal a ver tenemos en este modo carrera lava con más 385 de media también está covasic no creció pop va un poquito más o menos oscil walcott tenemos a veo con 91 de media andré carrio con más 383 de valoración en las siguientes campañas deberíamos creo que ya por lo menos llegará un poco más lejos en lo que la champions league de repente una final puede ser porque no así que nos veremos ahora sí en el 2016 en este modo carrera con el arsenal qué tal amigos cómo les va estamos ahora sí de regreso con tito el bambino así es el técnico es nacional y quedamos en el quinto lugar así queremos a la europa league en la temporada que viene lamentablemente quedamos eliminados en cuarto de final frente al barcelona y otra vez la ganó el real madrid al chelsea bueno lo que son los fichajes y también compras vamos a ver esta campaña la verdad no fue más o menos creo que por ahí bueno echamos a divala también a bootland y termina cante este éste vendimos a firmor a nick que te echamos a calla un central quedó que de potencia 86 en este juego la verdad de turquía te venimos a nabria fobe y sanogo tenemos alaba con 87 de valoración y solamente vale 30 millones de euros y tiene nostalgia puta madre sobre por la palabra pero de verdad que estoy aquí como que no me gusta porque la nostalgia la verdad lo que no me gustaba de este modo carrera pero bueno a ver también tenemos a martel con 78 de valoración y bacali con 85 de media amigos de que se me suene sharawi lo pueden ver 82 apenas de media y nada más así que nos veremos de repente en la Europa Lidl en la temporada que viene y nada más veamos y seguimos con más modo carrera con el arsenal y ya estamos en la cuarta campaña de este juego quedamos en el segundo lugar con 83 puntos apenas y es amigos perdimos solamente por un punto bueno perdimos frente al atlético madrid por diferencia de goles de visitante y la ganó finalmente el madrid al alacio por 3 a 2 esta campaña como que la verdad no hicimos tanto lo que es este fichajes a ver bueno seguimos alaba ya que está con nostalgia venimos a coquelin walcott al real madrid millaichi al juventus cocien y al borussia dormund y vender al atlético de bilbao así es bueno fichamos a ericsson a barotelli que vendrá amigos completamente gratis en la temporada que viene ya que acaba contrato con el milan también a mangala con el del porto perdón y a yo vete que amigos de el city por apenas 30 millones de euros lo que son crecimientos veamos hasta ahora creo que me creció bacali con un azul no apenas bueno también está yo vete gare dio como 22 de media que lo pueden ver tenemos a divala y amigos tenemos que hasta ahora nada con una stasis yo creo que lo vendo sí o sí de verdad porque parece que se me clichó su crecimiento tenemos con 85 de valoración en sharawi me creció más 3 por fin aaron ramsey con más 2 martel con 80 de valoración y así bueno a ver amigos también está mangala con 86 eres con 85 y wish amigos con 85 de valoración tenemos también al nava con 89 bueno se fue porque quería irse el equipo así que tuve que hacer el list del préstamo no pero al menos fue en la temporada que viene así que nada nos veremos ahora sí en el 2018 en este modo carrera con arsenal reconstruyendo con tito el bambino veamos qué tal amigos cómo les va aquí les habla josé mano 46 llegamos al 2018 en este modo carrera con el arsenal y veremos qué hicimos en esta temporada lo que son los jugadores los traspasos a ver creo que el equipo ya está casi casi completo así que creo que ya fichar jugadores como que ya creo que ya no lo haría en la campaña que viene estamos a jumel y también a suma y vendimos a anastasi por fin ya que no creció su valoración al parecer aquí bueno y también a michael quedamos en el cuarto lugar amigos con 77 puntos así que solamente nos queda una campaña más para ganar una primera lee en este vídeo bueno a ver cómo nos irá ahora sí en la final de la copa de campeones que tenemos a ver en la plantilla del equipo me creció danilo también suma tenemos al lado con 89 también está will share covas y si valotel y con 90 me llevo gratis amigos así es también está yo beti veo con 92 también tenemos a carrillo el share el con 86 también está el 16 con 86 ramsey gibbs también está martel con 82 divala con 84 y bacali ahora con 88 de valoración casi casi ya con 90 de media a ver jugaremos como el hotel y yo beti en la delantera a ver frente al real madrid amigos la final de la copa de campeones en el dos mil dieciocho me pregunto si no se quiere amigo ronaldo vamos a ver lo tenemos ahí de mitad y amarilla modric marcelo sergio ramos neuer ahora portero del real madrid isco y benzema a ver gol de alaba seguimos 1-0 entró ericksen a ver lo conseguiremos la champions league gol de gareth eo y al parecer amigos lo conseguiremos la final de la copa de campeones es para el arsenal así es bueno así que veremos así como será en la última campaña de este modo carrera para ver si ganamos la premier league en este vídeo qué tal amigos cómo les va que les habla josemanu46 estamos a la silla de regreso en el dos mil diecinueve en este modo carrera con el arsenal y tenemos que ahora no hicimos ni un traspaso esta temporada ya que tenemos prácticamente todo en el equipo por eso cuando hago la reconstrucción es como que más juego unas cuatro o cinco temporadas porque ya como que la cita como que ya se hace la verdad creo que de más bueno el equipo estará la verdad está súper bien creo tenemos a hugo lloris danilo mangala suma alaba también está como así con 87 de valoración balotelli con 90 se imaginan a balotelli amigos en este modo carrera veamos la final de bueno no la final a ver estamos a un punto del chelsea así que si de repente por ahí amigos pierde el chelsea vamos a ver ganamos el premier league a ver y al final tenemos amigos que quedamos 13 a favor del arsenal gol de alaba ozil y de jovetlick a ver veamos amigos al final tenemos que ganamos o no no la ganó el chelsea bueno tenemos ahora sí la copa de campeones frente al real madrid nos quedamos con las ganas de ganar la premier league este en este vídeo veamos amigos a ver la final de la copa de campeones frente al real madrid comenzamos a ver ganamos una copa de campeones y nada más no creo que sí a ver tenemos al real con ningnolet carvajal cerrao garcés sergio ramos coentrao modric y la ramendi de maría cristiano isco y benzema tenemos a lloris velerín humes calla alaba wilshire kovasic ozil balotelli jovetlick y gareth veo nos iremos al parecer amigos a suplementarios creo que sí tarjeta roja para marcelo seguimos 0 a 0 gol de gc rodríguez me y perdimos la final de la copa de campeones frente al real madrid así que amigos así vamos al final de el vídeo jugamos seis temporadas con el arsenal y la verdad no fue bastante bien porque o sea miren lo que tenemos ahora no lloris velerín humels semi alaba y también tenemos amigos una gran digamos banca del equipo vamos a ver finalmente tenemos a jugadores como por ejemplo a martial ericsson y bala bacali poppa carrillo y el sharawi en este equipo bueno así que me despido un saludo y hasta la próxima adiós i o o o o o o o o